hola hola amigos y amigas como están bienvenidos a mi canal tejiendo con lulu mi nombre es lourdes navarro lulu navarro para las amigas y aquí estoy de nuevo compartiendo con ustedes otro nuevo tutorial para mi canal de tejiendo con lulu esta hermosa bolsa chicas para niñas para que la puedan este lucir sus niñas en estas etapas que vienen de verano o por qué no como es blanca hasta en el invierno también la pueden este usar es una bolsita muy sencilla tejida con circulares y como ves aquí está el diseño ya hecho está hecho con materiales de algodón este algodón medio es un algodón este rústico que lo puedes encontrar en las tiendas de walmart yo ahí es donde lo conseguí es este algodón pero en color blanco y esta es la marca que la compro como les digo la podemos conseguir en la walmart el gancho que estoy usando para este proyecto es del 3.5 y nos ayudó a trabajarla bien entonces es un diseño práctico bonito fácil de tejer y como ves tanto como para regalos para tus nietas para tus hijas para tus sobrinas o para emprendimiento es un trabajo que realmente vas a quedar este feliz de tejerlo y tus hijas o la personita que lo a lo use va a quedar súper contenta entonces es un vídeo que te invito a que lo veas a que te suscribas al canal para que sigas viendo más ideas y sobre todo pues no te vayas sin darle un dedito a rita arriba y compartir así que un saludo enorme para todas esas chicas que aún este me ven para alejandra costa que siempre está pendiente de mis vídeos y siempre es de las primeras en comentar y si quieres aparecer en los saludos en las primeras cinco personas que comente recibirán un saludo en el siguiente vídeo así que sin más ni más pues comencemos bueno vamos a empezar nuestro proyecto con este hilo de algodón que es un grosor medio tiene cuatro hebras pero el estambre es este un poquito grueso no es tan refinado se puede decir que es un poco más este como rústico por decirlo así y el número de gancho con el que vamos a estar tejiendo es del 3.5 entonces vamos a empezar haciendo un anillo mágico me tome engancho de crochet levantó tres cadenas una dos y tres y así es como voy a empezar este proyecto estas tres cadenas que acabo de tejer me van a ayudar para para hacer lo que es una vareta dentro de este círculo que he hecho voy a tejer 12 varetas y las voy a tejer de dos sacadas llevo 2 4 5 6 7 8 9 10 11 y la número 12 aquí están tejidas voy a estirar un poquito la hebra para que me para poder este jalar esta cualita que nos quedó la vamos a tensionar y ajustar lo más apretadito que se pueda aunque se va a ir aflojando al último la vamos a cerrar muy bien pero para que nos ayude a unir nuestras varetas en esta primera vuelta que se ha tejido vamos a unir vamos a unir metiendo el gancho por abajo por aquí ahí está la la el la vareta me quedó como ve como que vamos a hacer relieves entonces ya aquí ya me quedo en relieve voy a levantar tres cadenas una vez de que ya hice este punto y que lo saqué en relieve voy a hacer una una vareta aquí en medio de el punto aquí está en este espacio que nos da de separación entre vareta y vareta luego voy a hacer un punto relieve por la parte de enfrente metiendo el gancho simplemente por la vareta por la parte de abajo la saco y ésta sí la voy a hacer de tres sacadas hago una vareta en el espacio y ésta sí la hago de dos sacadas una vareta en relieve de tres sacadas aquí están tres una media vareta en el espacio de dos sacadas y porque el relieve si lo saco en tres sacadas y en la vareta la saco en dos sacadas porque el relieve al momento en que tú metes el punto en él en la vareta de la vuelta anterior la vas metiendo desde la parte de abajo y si la sacamos de dos sacadas también quedaría uniforme no se vería bien y no quedaría a la altura fíjate una vareta de una vareta en relieve de tres sacadas y fíjate un en dos esta es la razón por la cual se está haciendo en esta ocasión de tres sacadas se fijan la diferencia entonces sacas en el siguiente la vareta y es así la haces de dos sacadas aquí no afecta como se vea entonces es una vareta doble bueno una vareta de dos sacadas y una vareta y una vareta en relieve de tres sacadas así vamos a terminar la vuelta sacando en total 12 varetas y 12 puntos en relieve en todo lo que viene siendo la circunferencia de este de esta vuelta y aquí ya terminado ya lo único que voy a hacer para unir voy a volver a hacer lo mismo en vez de unir normalmente así y sacar la hebra voy a meter nuevamente el gancho por abajo de la vareta como que si fuera relieve y saco el punto de esta manera ya he terminado la segunda vuelta y ya quedamos con aumentos recuerda que empezamos con 12 varetas ya en esta vuelta tomamos 24 puntos para lo que viene siendo la vuelta la vuelta número 3 la vamos a empezar también levantando tres cadenas aquí están luego entre los espacios de los puntos relieves metimos esta vareta recuerda en la vuelta anterior y nos ha dejado 12 espacios entre ellas es decir 12 12 entonces en cada uno de los espacios vamos a meter varetas de dos sacadas aquí está la vuelta anterior metimos una en esta metimos dos y el siguiente punto lo seguimos haciendo en relieve metiendo el gancho de crochet por el punto relieve de la vuelta anterior lo sacamos y lo volvemos a sacar de tres sacadas nuevamente y te fijas que queda parejo no queda un punto más abajo que que el otro ni otro mucho más arriba vamos emparejando los puntos al hacerlo de esta manera entonces en los siguientes dos espacios que siguen vamos a poner dos varetas una en cada espacio y las dos varetas recuerda será de dos a cada siempre y luego aquí vamos a poner otro relieve de tres sacadas dos varetas y punto relieve aquí está y así vamos a terminar esta tercera vuelta y aquí ya empiezo a saber cómo se van este viendo ya este los puntos acabo de terminar la vuelta y vuelvo a unir a la pieza volviéndola a tomar como el punto en relieve de esa manera unes se cercan más los puntos y ya te va quedando la unión sin necesidad de que se note tanto ahora la siguiente vuelta vamos a levantar tres cadenas siempre en los inicios vamos a levantar las tres cadenas y vamos a seguir la secuencia de los aumentos en esta vuelta primera tejimos una vareta en esta nos quedaron dos espacios y tejimos dos en esta ya nos van a quedar tres espacios es 1 2 y 3 3 espacios antes de llegar nuevamente al punto relieve vuelves a checar es 1 2 y 3 y la siguiente vuelta que sigue vamos a hacer aumentos y nos van a quedar espacios van a ser 4 y la que sigue 5 y así vamos a estar haciendo hasta llegar a 6 espacios de varetas separadas de un punto relieve entonces nada más es acuérdate que cada espacio es de respetarlo para que no tejas ni de menos ni de punto ni de menos ni puntos de más y que las varetas van a ser de dos sacadas y las puntos relieve los vamos a sacar de 3 entonces voy a aventajar hasta llegar a los aumentos que te digo obteniendo aquí 6 varetas y el punto relieve de separación para ya llegar a la altura que necesito de mi círculo que necesito para la bolsa bueno pues aquí tengo ya terminada una pieza al final no le llegué con 6 este vueltas sentí que con cinco vueltas aquí bueno más bien 5 varetas de separación entre relieve libre era perfecto porque pues la el proyecto son para niñas y por lo regular las niñas chiquitas está bien pero si tú quieres el proyecto para bolsa más grande de adulta o inclusive por una niña más grande pues entonces va aumentando las vueltas según al tamaño que tú quieras esta me está dando 15 centímetros de circunferencia y de la del centro al tejido me dio 8 entonces debería darme 16 por alguna razón pues me da 15 pero como te vuelvo a repetir si tú la quieres más grande entonces le vas aumentando para el tamaño que necesitas de esta vamos a necesitar dos piezas exactamente iguales las dos han llegado a la vuelta número 5 entonces lo que voy a hacer aquí sin cortar mi hebra de uno de los lados obviamente vas a tejer uno vas a cortar la hebra pero en la siguiente pieza que vayas hace no la vas a cortar vas a dejar las dos caras estas por la cara de por fuera te vamos a a ponerlas así más o menos que donde quede tu hebra que nos va a servir para unir entonces cuántos centímetros de separación vas a dejar entre vuelta y vuelta para que sea la boca de la bolsa a ver dónde empezamos aquí voy a poner mi primer marcador y luego le voy a dejar 15 centímetros también desde donde empecé mi marcador hasta el siguiente quiere decir que aquí he dejado 15 centímetros para lo que va a ser la boca de la bolsa entonces todo esto que me queda lo voy a unir con medio punto algo bien sencillo junto mis piezas y las voy acomodando con medio punto voy a tratar nada más que los puntos que me quedan de relieve me quede unidos para que vaya teniendo una secuencia y no queden las piezas disparejas eso va a ser lo importante de la unión tratar de cazar los relieves que queden unidos o relieve con un relieve y la manera que lo vamos a hacer es por medio de medio punto te fijas el medio punto va a verse por ambos lados entonces de esa manera vamos a cerrar nuestra bolsa dejando y respetando el boquete yo dejé 15 centímetros tú más o menos de 15 centímetros trabajan bien para ti de hecho pueden ser hasta los 20 y no estaría mal tampoco porque pues quedaría más abierta yo le estoy dejando 15 centímetros para esta talla porque éste a ver este me quedo aquí está porque es para una niña chiquita y no necesita que esté tan abierta pero ya para una adulta puedes aumentarle hasta 5 más en este caso yo como estoy tratando de que queden los relieves voy a recorrer un poquito mi marcador para que también quede en relieve y así ya me queda en puntos relieves tanto donde empieza donde termina y deje 1 2 3 4 separaciones de punto relieve de abertura entonces este término y ahorita te digo cómo es que vamos a hacer ya la asa de la bolsa ya aquí como detalle final le estoy haciendo un tipo abanicos a todo lo que es al alrededor de la de lo que viene siendo la bolsa simplemente empecé con haciendo aquí ha de cuenta que este es el inicio aquí puse el medio punto me recorrí dos puntos de medio punto aquí alrededor estaría un poquito la hebra hice una sacada y saque el punto dejando la vareta que me quede un poquito floja el punto no mucho 2 y hago 6 puntos en el mismo espacio aquí ya llevo 3 4 5 6 una vez que hice los 6 este puntos de vareta flojos lo que hice fue buscar 12 puntos poner medio punto o punto deslizado como se te haga mejor volver a buscar otros dos puntos y volver a armar otro abanico y tenemos 2 4 6 busco nuevamente el espacio y vuelvo a armar otro y así lo va a tejer todo alrededor para darle decoración final y aparte esta bolsita se vea un poquito más grande aunque por dentro tenga este poquito entonces termino la vuelta y seguimos con los detalles bueno pues como pueden ver aquí ya terminé hasta donde unimos y es aquí donde me quedó abierta la bolsa lo que voy a hacer también es tejer un abanico por un lado por este lado y por este otro para que me quede cubriendo las dos partes de la boca que he dejado para la bolsa acuérdate creo que no vas a tomarlas una parte nada más y vas a seguir con la secuencia de estos abanicos que no vas a seguir con la secuencia de estos abanicos yo yo me yo y yo yo vas a terminar hasta llegar a este punto y nos vamos a regresar también tejiendo por este otro lado también bueno y aquí ya ha quedado terminada la bolsita ya tenemos la terminación de sus boquita de la piel de la boca de la bolsa al final vamos a terminar cortando todas estas hebras pero antes las tenemos que este tensionar bien y con la aguja estambrera darles unos remaches para que esto no se abra ahora aquí sin cortar la hebra de estas maneras va a ser algo bien sencillo vamos a levantar tres cadenas y luego en la tercera cadena vamos a hacer como un punto de 3 vamos a hacerlo de 4 aquí ya llevaríamos 2 y 4 sacas el punto put haces una cadena vuelves a levantar una dos tres puntos tres cadenas y aquí vamos a volver a hacer puntos put otra vez 4 llevamos 1 2 y 4 sacamos cerramos el punto con una cadena y volvemos a repetir la acción 1 2 3 4 estiradas pasar el punto put 1 2 3 y 4 y así vamos a estar repitiendo hasta llegar a 80 centímetros al metro o en la altura que tú decías para que pueda tener él el largo de la asa que tú necesitas una vez que la tienda que la tengamos pues simplemente la unimos al otro extremo que tenemos de la bolsa y de esa manera hacemos la asa algo bien sencillo entonces terminó eso ya para detallar los cortes de la hebra y todo esta bolsa si tú gustas la puedes forrar y si no yo pienso que esté así le puede servir a tu niña cualquier cosa que tú la quieres hacer ya sea forrada o algo si la quieres para venta pues si necesitas forrarla y darle un buen acabado pero si la quieres así para tu niña para que la use y tú la puedas ver así está bien por último le puedes detallar poniendo un detalle de alguna florecita o algo que tú quieras yo aquí tengo esta este estambre que me sobró obviamente este cuadrito es para otro trabajo pero este algo así una idea te podría dar para que se te viera bonita entonces voy a detallar primero lo que viene siendo lo de la bolsa y luego vemos el detalle es que le pondremos aquí en el centro o si me agrada dejarla así sola que también así sola se vería muy bonita también porque así de este color blanco o el color que tú elijas puedes hacerlo combinable con cualquier prenda y si ya le ponemos una voz algún detalle que contraste con el otro color entonces ya tendríamos que buscar también que personalice especial con otra prenda entonces así dejándola blanco completamente o del color que tú elijas ya puede ser combinable con cualquier otra prenda o cualquier ropa entonces termino este detalle y vuelvo para decirte cómo me quedó al final bueno pues aquí ya quedó listo nuestro cordoncillo que nos va a servir como asa como ves quedó muy bonito le di más no lo he medido pero más o menos nos quedó entre 80 a 85 centímetros a lo mucho como les vuelvo a repetir ustedes pueden dejarlo el largo de la necesidad que cada quien quiera el punto put nos dio una buena vista por ambos lados y esta cadena que estuvimos subiendo le quedó muy bonita también como decoración para la orilla pero nada más nos quedó un lado porque puesto que fue por un lado que solamente subimos y por el otro lado cerramos entonces miren lo que vamos a acomodar nuestro cordón de manera que no nos quede torcida para poderla unir al otro extremo de la bolsa es decir por aquí aún no he cortado la hebra y entonces nada más voy a tomar desde este punto de unión de las piezas voy a unir con medio punto y dos medios puntos para reforzar la pieza de esa manera ya nos quedó más más sujeta y no se nos puede destejer asegúrate nuevamente de que esto no te quede torcido entonces sin cortar la hebra aún vamos a tejer tres cadenas una dos y tres y vamos a subir nuevamente por los puntos pus poniendo ya aquí puro punto deslizado no hagan medio puro punto deslizado para que esto para también tomar la misma forma que le dimos de esta de las tres cadenas se los vamos a dar por este lado igual ese es 1 2 3 pones el punto aquí en medio del punto punto y haces punto deslizado de esta manera como miran cómo va te va a quedar 2 3 1 2 3 punto deslizado entre puntos 1 2 3 cuando empezamos la tirita de este lado y levantamos una sola cadena quedó debilitado nuestro punto y pues será muy fácil también de que con cualquier estilo quizás pudiera trozarse no creo que pasara pero aún así vamos a poner aquí otro punto de refuerzo es decir otro medio punto al igual que del otro extremo nos quedaron dos medios puntos entonces si ya hago dos cadenas y estiro la hebra y hasta aquí a te quedado tejida nuestra bolsa pero entonces ahora lo que va a pasar es que vamos a esconder todas las hebras y aquí el medio ya tú puedes dejarla así tal cual queda muy bonita por ambos lados porque lleva el mismo tejido pero yo le he hecho una flor estas flores ya están en mi canal aquí te voy a dejar el enlace para que vayas a buscarlo o en la descripción del grupo también puedas encontrar el vídeo elegí ponerse la blanca porque les decía yo que si yo lo hacía contraste con cualquier otro color la bolsa se iba a ver preciosa pero entonces ya no iba a quedar combinable para todas las prendas entonces esto ya nada más después de que tú te hagas la voz la flor es opcional este ya vamos a darle todas las acabados a la a la bolsa es decir esconder todas las hebras pegarle muy bien esta esta flor para que nuestra bolsa quede ya completamente terminada y te fijas qué bonita va quedando entonces así es como vamos a terminar este cordón con puntos pull y cadenas a a los lados de ella pues termino y ahorita ya va agarrando forma de cómo va quedando esta blusa porque no va quedando bonita bueno y así es como quedó nuestro bolsita para es niñas ya terminada al último ya por decoración también a la flor le puse una perla te recuerdo que todo esto de la flor es opcional si la quieres dejar nada más así por ejemplo como se vería también muy bonita entonces esto ha sido todo por el vídeo tutorial de hoy cosas para niñas seguimos tejiendo y se vienen cosas también para niños y para bebés así que no te pierdas los próximos vídeos que vienen a futuro si eres ya mamá si eres próximo a ser mamá si eres tía o tienes baby charles a la puerta y por supuesto si eres una abuelita consentidora aquí te doy ideas para que emprendas o puedas tejer también está aquí este vídeo espero te haya gustado te haya encantado me regales un dedito arriba si fue así te suscribas al canal si no lo has hecho y te agradezco de antemano por haber terminado de es ver este vídeo completito mejora de te agradecería mucho que comentes que te pareció este vídeo tutorial si te gustan las bolsitas si quieres más modelo si tejemos más para niña si ya seguimos este el mes de febrero con cosas para bebé entonces este pues hasta aquí te vuelvo a repetir yo estoy contenta de que estés aquí en este día compartiendo conmigo este hermoso tutorial así que más que nada agradezco nuevamente y que tengas un buen día recuerda que si lo puedes lo haces y lo haces te sientes feliz así que bye gracias